¡Vamos! ¡Yap! ¡Es el fin! ¡Están listos! ¡No te perdonaré! Juguete Dudu Pop ¡Enfréntate conmigo! ¡Ataque! ¡No se puede hacer nada! ¡Toma eso! ¡Vamos! ¡Te abatiré! ¡Es mi turno! ¡Es la hora! ¿Esto es todo lo que tienes? ¿Cómo te atreves? ¡Toma eso! ¡No significa nada! ¡No lo voy a dejar así! ¡Sin chantes! ¡Vamos! ¡No está acabado! ¡Es fácil! ¡Yap! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Ay! ¡No es fácil! ¡Mmm! ¡Amá! ¡Ah! ¡Déjame ayudarte! ¿Qué pasó? ¡Oéah! ¡Estoy listo! ¡Eres una gallina! ¡Es mi turno! ¡No puedes vencerme! ¡Toma eso! ¡Es el fin! ¡Bien hecho! ¡Te abatiré! ¡Vamos! ¡Sin chances! ¡Están listos! ¡Perfecto! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡No tendré indulgencia! ¡Toma eso! ¡Yup! ¡Cómo te atreves! ¡Ataquemos juntos! ¡Ataquemos juntos! ¡Todavía no está terminado! ¡Toma eso! ¡No se puede hacer nada! ¡Es mi turno! ¡No me gusta! ¡Es la hora! ¿Pensaste que había terminado? ¡Yup! ¡Vamos! ¡No se puede hacer nada! ¡Es el fin! ¡No significa nada! ¡Gracias!